Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo Y aquí estamos con Kiririk Vamos a empezar el mundo 5 Que me habéis dicho mucho que son 6 y algo más Creo que me habéis dicho, no estoy muy seguro Pero bueno, espero que sea un poco más Porque se me hace muy corto Así que no quiero que se acabe tan rápido Vale, este tiene pinta, sí, tiene pinta a nivel de fuego Por la imagen lo decía más que nada Así que a correr, uh, espera, espera, tráeme acá ¿Se puede? Uh, uh, uh Pues me lo llevo del tirón Bueno, sí, mira Me lleva el tuyo, porque tiene 6 paraguitas y me apetece La sombrillita Le llaman sombrilla por, no sé, porque es un paraguas Pero bueno, esto me lo protege, ¿no? Sí, sí, sí Ay, ¿esto se puede romper con esto? Ah, pues de lujo Pues me diría que dar todo el rato con este poder, yo no digo nada, eh Que además creo que va a ser la única vez Oh, espera, 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 espera Esto se puede romper, tú Dale ahí, dale ahí, para hacer daño no vale, eso está claro, eh Pero para otras cosas, madre mía Este poder viene como Dios Mira, mira Como mola, tío, eso Vale, tú también, fuera de aquí, hombre Que me da mucha rabia Vale, pues igual me quedo con este, eh Porque pocas veces he usado el poder este del paraguas Para algo, en un Kirby Porque siempre, es un poder además que casi siempre me da mucha rabia Porque es en plan de Es que no hace gran cosa, tío Uy, 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 espérate, espérate Que como vaya muy rápido me caigo Uy, pensé que no llegaba Me he dejado ahí una plataforma o algo, eh Vale, ¿qué hay aquí? ¿La llave? Ah, será para el otro lado, ¿no? A ver, corre Mira, sí, aquí Justo, justo, justo Vale, perfecto Comidita, bien me viene ¿Y esto? Ah ¿Para pillar esto? Pues ala, bien, perfecto ¿Qué digo yo? Si me voy ahora por aquí Corre, 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 corre Oh, pues me llevo el poder Que se viene sonando ahí como si nada Pues ala A tirar pa'lante Tú, tú, tú ¿Qué me das? Un flank Vale, gracias Tú, tú, tú Oh, esto es un jefe, tú Es tu jefe porque siempre que nos dan poder de eso Siempre nos dan comida Toma, toma, toma Ja, 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 ja Pues no sé si quitárselo o quedármelo, eh ¿Sabes qué te digo? Que me voy a quedar con el paraguas Mira Que siempre me voy por ahí cogiendo otros poderes Y nunca voy con el del paraguas Y me da mucha rabia, chicos Así que, vámonos ¿Qué es esto? Hostias Hostia Hostia Vale, vale Por lo menos, mira Hecho bien Hecho bien Tú fuera Vale, vamos a ir con calma, eh Tranquilitos Tranquilitos Porque aquí con el hielo Seguro que me hubiera caído algo, eh Tío, tú ¿Te quieres pilar ya? ¿Cuántas veces vas a venir? Can si, ¿no? Buah, hemos hecho muy bien, de hecho, eh Porque aquí nos la podría haber liado gorda con Si hubiéramos llevado el hielo, eh Me podría haber caído eso Uh, quieto, quieto, quieto Me podría haber caído una bola encima y Tomar por saco Vale, vale Vale, por ahí Uh, buena, buena Pues mira Bien ha estado en ir con el paraguas al final Hostia Aquí ya no sé si nos viene tan bien, eh Uh, mira No sé ni cómo he hecho eso No me lo preguntéis Pero espérate, espérate, espérate Aquí hay que hacer Algo primero Vale, bien, 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 bien Porque si no, al caer esto Se quemaría el El cofre en plan Vale, vale Con calma, tranquilito Coge eso Un sol Vale, bien Pues ya tenemos dos Oye, este nivel está yendo como muy rápido, ¿no? O sea Ya tenemos dos soles Acabamos de empezarnos Como, tío Relaja Que luego los vídeos se me hacen muy cortitos Ja, ja, ja Vale, por aquí esto ya está Y por aquí tenemos la salida Y una caída muy grande Oh Es que lo he visto y me he quedado un poco rayado Así como, uy Esta caída Normalmente nunca pongo una caída así al lado de una puerta Para pasar a otra zona Es un poco raro, ¿no? Vale Cochecito, ¿no? Vamos a ver aquí, cochecito Mira, por Dios No es esto lo que quería Quería soltarlo y comer Vale, el coche va y se rompe ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Genial todo, ¿eh? Madre mía Estoy hoy muy manco, ¿eh? Muy, muy manco Vale, pues aquí el coche Supongo que nos habría venido Pues de lujo, ¿sabes? Pues ya ves, mira Toda esta parte lo habíamos hecho con el coche Como si nada Bueno Oh, no, 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 no Corre, 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 corre No, no, no Me da igual tu vida Corre, 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 corre Ven, ven, ven aquí Corre, corre, transformate Corre, corre, corre Vamos que no quiero perder Se ha pirado ya Se ha pirado ya seguro, tío Se ha pirado ya seguro No me ha dado tiempo, tío No me ha dado tiempo Qué rabia, chaval Qué rabia Y todo porque Se ha liado ahí el kibri Con la tontería Del coche, tío Dios No me lo puedo creer, tío Bueno, venía el kibri No, lo he liado yo Básicamente, pero Qué rabia, tío Está a punto de llegar, chaval Qué rabia Buah Pues nada Lo conseguiremos fuera de cámara Como siempre Eh, eh, eh Que te vas a matar, kibri Que te vas a matar Relájate, hombre Anda, coma un poquito Uf, qué manco estoy hoy, chaval Vale, tiras el fuego por ahí Vale, vale, vale Tú eres muy pesado, tío Llevas todo el nivel dándome la chapa Ah, quémate Vale, esto lo hacemos así Y fuera Oh, mira, va a salir aquí comidita, tío Píllala, que igual me hace falta Total, ¿pa' qué? Total, ¿pa' qué? Mira, aquí la meta, tío Es que estaba al lado, tío Al lado Todo tenía que coger el solecito ese Y teníamos el nivel perfecto Pero este nivel ha sido como muy corto, eh Muy, muy Pero que muy corto, chaval No ha durado nada ¿Esto es un 2 o es un 1 por los pelos? ¡Un 1 por los pelos! ¡Vámonos! Estaba más seguro de que un 2 Pero bueno Yo sí me lo regalan ¡Turú, turú, 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 turú ¡Hey! Pues ala Otro nivelito hecho Otro nivelito hecho Pero nos falta un maldito sol ¡Qué rabia! A ver, nos da un diaberito ¿Qué es? Un coci, pues muy bien Este es La bola Waddley Que tenemos 2, por cierto El plasma Wisp ¡Qué chulo! ¡Ja! Este no lo había visto nunca ¡Qué chulo ese! Bueno, os lo he visto Y no me acuerdo de él Claro que también puede ser ¡Tachán! ¡Hola! Pasamos del fuego al agua Porque ahí hay agua, ¿eh? Si no ese bicho no saldría De hecho se ve como Una agüita ahí o algo O sea que ¡Hola, hola, hola! 4 4 soles Y con lo manco que estoy Seguro que me dijo Todos Seguro que me dejo todos, chaval Porque estoy de un mancazo Vale, empezamos fuerte ya Con la bomba Nada más empezar, ¿sabes? Déjame tranquilo, señor Tengo que llevar Una bomba Aquí Venga, venga, venga Ah, espera que rompa Y luego me coma el tío ¿Me vas a comer? ¿Me vas a pegar? Que diga, mejor dicho Porque comer no puedes comer Me comer solo como yo Vale, hay algo por aquí No O sea que esto es solo para pasar ¿Y para qué me ponen la bomba? ¡Déjamelo normal, tío! ¡Qué ganas de tocar las narices! Vale, a ver Ah, son estos niveles Que siempre tienen como Mini burbujitas de agua Vale, 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 vale Perfecto No son mis niveles favoritos Pero son graciosetes ¡Uh, uh, uh, uh! A ver aquí qué hay Pues esto, ya está ¡Toma! Por lo menos aquí la lanza Nos va a venir bien ¡Chas, chas! Ahí tienes Me como el flanecito este Es que soy más tonto, chaval Solo a mí se me ocurre Saltar ahí con Con el fuego, tío Estoy muy empanado hoy, eh Os lo digo Hoy estoy tremendamente empanado, chaval Vale, tío Mira, y eso tenía que romperlo, tú No me lo puedo creer, eh No, espérate, espérate, espérate Tiene que haber algo que nos valga para... ¿Puedo hacer así? No, no puedo, tío Hostia, ¿cómo hago eso, chaval? Ah, espera, espera, espera No, no, si me iba a matar Si me iba a matar, si es que los tibes... ¡No! He entrado en la maldita puerta, tío ¡Dios! ¡Qué rabia! Estoy súper empanado, chicos Estoy empanadísimo No, si me van a matar, eh Os lo digo, me van a matar, pero como si lo viera, eh Con la pegadera que tengo hoy en lo alto Vamos Vaya que sí me va a matar, chaval Vale, tenemos un sol, pero está ahí al fondo, ¿vale? Así que tendremos que encontrar una forma de... Pasar para ahí al fondo ¡Eh! No me comas, que te doy, eh Vale, sube, 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 Kirby Vale, bien Mira, por lo menos han dado comidita, algo es algo, tío Vale, vale, vale ¿Qué más hay por aquí arriba? Nada, ¿no? Pues vale Vale, así que sí, vamos para el fondo, pero para abajo Vale, vale, vale Hay que tener cuidado con este Espero que lo que me dejé atrás fuera Por suerte un llavero, ¿sabes? Y no fuera... Esto de aquí Dime que es un llavero lo que me he dejado atrás, tío Pero no tiene pinta, ¿eh? Ya lo digo yo ¡Ah, pues sí que era un llavero, tío! Un llavero o estrellas o lo que fuera, ¿sabes? Pero no era un solecito Oye, pues guay Tanto mejor, ¿eh? O sea, me viene de lujo, vamos Me viene muy de lujo Vale, por aquí arriba, ¿dónde vamos? Una puerta ahí ¿Hay algo más? No, vale, pues perfecto, chaval Menos mal Porque estaba ya en plan de... Me lo he dejado, tío Me lo he dejado y ya me he dejado dos cosas en dos niveles Ya me iba a entrar y un algo chungo A ver, ¿qué me das, hijo mío? Una cerecita Pues mira, bien está A ver, ¿por aquí qué hay? Uf, una caída que casi le ha lío ahí Vale, está por aquí Aquí ni nada Vamos a pillar esto, ¿no? Que si nos lo dan por algo será Bueno, también nos dan el del circo Y no voy a cogerlo ni de... Vamos Ni para atrás Vale, por aquí Y tendremos que subir por el cañón, ¿no? Los plof 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 Y supongo que habrá un jefe Vale, 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 vale ¡Toma! ¡Luci no le hemos hecho nada, tú! No, 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 no Que no quieres hacer que tanto, tío Que aquí Con el fuego no la puedes liar, ¿eh? Vale, vale, vale Toma Bueno, sí que lo hacemos, sí que lo hacemos Mira, mira, mira Plof 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 Madre mía, lo tenemos ya casi No Me cago en la leche, tío Se ha protegido Vale, vale, vale Hemos perdido el poder, chicos Porque... Vale, vale ¡Jopeta, chaval! No, si me van a reventar, ¿eh? Os lo digo Hoy estoy súper manquísimo, tío Hoy estoy ultra man... La madre que te parió, chaval Y eso sí que no lo esperaba, ¿eh? Vale, me espero, me espero, me espero, me espero Ahí tienes, hombre Lárgate de aquí ya Madre mía, la paliza que me está metiendo hoy, ¿eh? Mira, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Viene el kirby, chaval Estoy manquísimo Madre de Dios Esto es lo que pasa cuando te llevas tantos días sin jugar Pero vamos, eso tampoco es excusa Que estoy manquísimo sin más Y ya está, no tiene más Y oye, no me quieras comer, ¿eh? Vale, ¿y por dónde paso, tío? Ah, vale, hay un camino por abajo, ¿no? Vale, 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 vale Tomo nota Uf, aquí no sé por qué me da Que voy a tener un montón De caminos para pillar Y todos ellos con bichos gordos de estos chumbos Sí, al igual, mira Vale, ahí no me pillas Ahora sí, corre, corre, corre Es que me hace falta la vida, tío Que es que voy Reventadísimo ya, vamos Vale, estos bichos pesados Les podemos hacer así Para tu casa Y ya puedo coger por aquí arriba Vale, a ver, ¿qué hay por abajo? Porque no vaya a ser que me deje por abajo O algún Algún quemator Vale, aquí arriba hay algo Vale, comida, comida, comida Tío Que soy de tu familia, loco No me pegues Que soy de los tuyos Me estás poniendo un poco Un poco negro, ¿eh? O sea, ¿qué pasa contigo? Vale, hay nada Pues por aquí abajo, vámonos No hay nadie al lado, ¿no? No, no, no hay nada Uf, es que me da la sensación De que me voy a dejar algo, tío Bueno, ya sabéis que siempre estoy igual, ¿eh? O sea, no me hagáis mucho caso porque Siempre tengo la sensación De que me voy a dejar algo Estoy todo el día igual, siempre Venga, venga Uf, se viene ahí en plan A matar, tú Vale, por aquí nada Pues para abajo A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, un llaverito Uf, que no había visto el pescado, tú Cacharro este, tanto comer Déjame ya tranquilo Uf Vale, no, ahí no hay nada Corre Uf, casi la liamos, ¿eh? Casi la lío, ahí gorda Uf, casi Casi, casi, casi Vale, espérate, espérate Vale, ahí tenemos la salida Pero tiene que haber algo más por aquí, ¿eh? Porque en este nivel hay cuatro soles Así que tiene que haber algo más por aquí No hay un lado Mira, por ejemplo, por aquí Love ¡Eh! Jejeje Vale, vale No estamos yendo tan mal como parecía Vale, ¿y qué hago con esto, tío? Que todo Si no puedo No puedo ir para ningún lado What, what, what? Espérate Espérate, espérate Vale, vale Espérate, espérate Vale A ver ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Vale, tengo que hacer que la bomba explote ahí, ¿no? Vale, 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 vale Ya le he pillado el toque Se tiene que cogerla Soltarla Subir Y empezar a hacerlo el... Vale, vale, vale Ya está Perfecto, sin problema Había que probar, chicos Había que probar Pero que me he quedado muy rayado ahí cuando cogí la bomba Vale Pillamos la bomba La tiramos Y ahora a romper estas cosas Vamos Vamos Me encanta cuando se pone ahí con el bloque ¿No me ha dado tiempo, tío? ¿En serio? Hostia, pues he ido rápido de narices, eh He ido rápido, rápido Vamos Como para que me digas que no me ha dado tiempo Vamos ¿Qué dices? Uy, pues era que no he ido con tanto meter, ¿sabes? Corre, 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 corre Vamos Vamos Ahora sí, ¿no? Hombre, vaya Más rápido no lo puedo hacer, vaya Es que es imposible hacerlo más rápido ya La segunda Vale, bien, la segunda Uf Madre mía, el primer nivel es súper cortito Y este, no veas Este es para hacerlo con calma y tranquilidad Oh, qué bueno Nos van a dar el poder chungo El poder chungo Venga, píllalo ahí No me acuerdo nunca cómo se llama, eh ¿Omega era o algo así? Eh, no sé qué ¿Cómo te llamabas, hijo mío? Que no me acuerdo Eh, hipernova, eh Omega, digo yo Jaja Cómo se me va la flama Vale, mira, hay un tesoro ahí, tío Hola, hola, hola 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 ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás contando? Jaja Qué guapo, tío Qué guapo Mira, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Pasar de esto y ya está, ¿no? Hostia, qué guapada, chaval No, venga, sí Vente, vente conmigo Ahora, ahora, ahora Que tal lengua Venga Vente, 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 vente ¡Oh, oh, 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 oh! Qué guapo, chaval Qué guapada Vale, por aquí dentro, ¿no? Salimos por atrás Vale, pero aquí arriba hay algo No Pues me bajo Hostia, qué guapo este nivel, tío Venga, venid todos Venid todos Tú también, el grandullón Love Jajaja Cómo mola esto, tío Vale, vale Ahora sí Mio Jajaja Es que es súper guapo La escena esta, eh Madre mía Creo que es la primera vez Que te da la sensación Del pozo sin fondo Que es Kirby, tío Jajaja Qué chulo Espérate, espérate Que igual estoy liando aquí Comiéndome estos bloques, eh Bueno, da igual Si el tipo de volar Y esas cosas Que no sé qué digo A ver por aquí que hay El tubo este va por aquí Y bajará por aquí abajo, ¿no? Vale, vale, vale Supongo que necesitamos Necesito algo aquí O ¿Cómo hago esto, tío? A ver, así Claro, claro Ahí estamos Mio Jajaja Mira por el Waddle Dee, tío Jajajaja Cómo se enganchan En plan de ¡No, no! ¡Corre! Que nos traga el tornado Jajaja Qué cosa más guapa, tío Es una pasada ¡Fua! Y además los come como ¡Fua! ¡Fuera! Vale, pues ya está Y tenemos solecitos Que solecitos más poco escondidos ¿No? Este está con un poco de gratis En plan de Pero, pero, pero Vamos No lo habéis escondido Ni media, eh ¡Niom! ¡Oh! Qué chulada, tío Ha sido muy guapo Sí, señor Bueno, y ahora sigue Porque No nos han quitado esto Ni nada O sea que Hostia, qué guapada, tío No me lo he dejado Ahí arriba, ¿no? Vale, no, no, no Por aquí parece que tampoco Vale, pues seguimos ¡Hop! Estoy que me tengo que comer de espaldas o algo No, tendré que entrar aquí Claro, tendré que entrar por aquí Y cómerlo por este lado Venga, venga Intenta Intenta comerme, hombre Uf, eso de ahí Me ha dejado un poco Un poquito rollado, eh ¿Cómo se entra ahí, tío? A ver, vale Tenemos que desactivar algo Que me permita entrar aquí A ver Ah, mira, aquí está Y... Yepa Ya está, ya lo tenemos ¿Vale? Pues ya tenemos todo el nivel completo, chicos Por lo menos este lo hemos hecho bien Vale, esto es para que se quede abierto para siempre ¿No? Supongo Vale, vale, vale Bien Pues vámonos Miau, 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 miau Mira, comidita y todo, tú ¡Qué bueno! Hemos empezado niveles muy mancos Pero, oye Luego bien, eh Ven aquí, ven aquí ¡Cómo mola, mira! ¡Dios! Es que es súper bestia, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Es que ni el tren ni nada Era un efecto tan chulo como este, eh Hostia, qué guapo, tío Porque cuando comía el tren también mola un montón O cuando se comía el primer árbol De cuando vimos el poder por primera vez Pero, madre mía En este caso, muy Dios Vale, de aquí, ¿no? No, aquí tendré que hacer algo, ¿no? Vale, vale, vale Ya está, ya lo he visto, ya lo he visto, chicos Es con esto de aquí Hay que darle a esto de aquí Esto nos pondrá en las plataformitas Claro, ya decía Digo, es que no puedo hacerlo Porque si va a tener que estar chupando así No puedo No puedo hacerlo Con el fuego de por medio ¡Ay, ay, ay! Que se engancha ahí Y ahora va a salir toda la montaña Mira ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bestia, tío! ¡Qué bestia! Vale, y nos lleva aquí con... Vale, vale, perfecto ¡Hostia, qué guapada de nivel, tío! ¡Qué maldita guapada de nivel, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha gustado mucho eso de... Taponado ahí Y haciendo el tornado y demás Muy chulo, tío ¡Oh! ¡Cago en la leche! Nos tenían que joder nivel con un 7 ¡Ja, ja, ja! Pues, ala, me encanta el que ir así con la roquita arriba Porque parece que tenga pelo Es súper graciosete Vale, el Kirby sueño Ya tenemos dos El hamsterco Que este no lo tenemos ¡Qué chulo! Y... El Kirby limpio ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, ala, chicos A ver qué nivel nos sale ahora Pero lo vamos a dejar por aquí como siempre Dos nivelitos Ahí está, tápate ¡Uy! Esos pinchos no me gustan nada, ¿eh? Madre mía O sea, nos sale uno de cuatro Me lo hago del tirón Y este que es súper corto y súper fácil Voy y la cago Es que... Es que es para pegarme, ¿eh? Pues, nada, chicos Eso es lo que Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado la salida Dadle un like, es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!